Me regalaron este micrófono que se parece muchísimo a Robocop Vivo o muerto vendrás conmigo Y es un modelo TA68 de la marca TACSTAR Como ellos han visto varios de mis videos en los que comparo micrófonos utilizando solo mi voz Pues me contactaron para ver si me podían mandar este micrófono para utilizarlo en mis comparaciones Y yo les dije que aceptaba pero que tenía que hacer un review y una comparativa muy honesta del micrófono Bueno y empezando por el empaque la caja exterior llegó muy golpeada Y por dentro llegó también algo golpeada aunque vamos a abrir a ver que tal Bueno ya que abrimos la caja uh la la viene con un maletín O sea tomando en cuenta que mi micrófono favorito el Shure SM7B llegó en esta caja Y este es el estuche que mandaron la verdad es que pues si le ganó en empaque el TAXSTAR la verdad si Aquí viene un instructivo que jamás los leo viene otro estuchito un filtro pop un gallito y hasta tiene un cable Y por último el meollo del asunto el micrófono Y bueno pues el micrófono me gusta está de muy buen tamaño Es como pues de metal no es de plástico eso es muy bueno no se ve chafa el material También por dentro se ve muy bien la cápsula la verdad es que hasta el momento vamos muy bien Cuando la empresa TAXSTAR me contactó me pidió que si podía comparar su micrófono contra un Shure SM58 Lamentablemente no lo tengo pero tengo un Shure Beta 58A que es como el hermano gemelo y suena muy muy parecido Incluso este Shure Beta 58A es todavía más caro que el SM así es que también podría ser una muy buena comparación Así que la primera comparativa de los materiales de construcción la verdad es que si pasa la prueba este Porque aunque cuesta tres veces menos no logro notar una diferencia en la calidad de los materiales de construcción Pero ahora vamos a lo importante que también suena Y bueno sin ningún tipo de ecualización el micrófono suena así Y si lo comparamos contra el Beta 58 notamos de entrada que este tiene mucho más volumen de entrada Pero esto al final no importa tanto porque es normal que algunos micrófonos tengan más volumen que otros Lo importante es una vez que ya equilibramos los volúmenes como ahorita Y ahora vamos a la última prueba y la más importante como suena cada micrófono ecualizándolo a la mejor de mis capacidades Así que para compararlos vamos a cantar a capela un cachito de mi versión San James Infirmary para ver que tanta diferencia hay Voy camino al hospital San Jaime A ver a mi nena Que está tendida en una mesa Se ve tan hermosa aunque esté tiesa Pues ya ecualizando la cosa cambia bastante porque ya es muy difícil darse cuenta de la diferencia Así es que en esta prueba el veredicto es que ya ecualizando los micrófonos si puede parecerse bastante el Tagstar al Beta 58 Creo que por el precio de 1200 pesos si vale la pena este micrófono también por todos los accesorios que trae Y también porque el sonido no cambia casi nada a comparación del Beta 58A que cuesta casi 3 veces más Ojo siempre y cuando tengas acceso a darle una ecualizada antes de cantar Y bueno esto fue todo para este micrófono Si quieres que pruebe y compare algún otro micrófono o equipo escríbelo en los comentarios y trataré de conseguirlo para hacer un video Gracias por llegar hasta el final de este video Si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y nos vemos pronto